Música Quiero darles la bienvenida a todos a este espacio donde vamos a hablar de emprendimiento, de emprendimiento innovador sobre todo, de la política de emprendimiento que Colombia ha venido desarrollando, la experiencia que ha vivido y cómo poder romper muchos cuellos de botella, obstáculos, trancas, talanqueras que tienen los emprendedores para poder consolidarse y superar lo que se llama en la terminología del emprendedor, el valle de la muerte, que es esa zona riesgosa en donde el emprendedor fracasa por falta de apoyo oportuno, de financiamiento, de estímulo, de asistencia técnica en su experiencia emprendedora. Para hablar de ese tema hemos querido invitar a dos personas muy experimentadas en esta materia que tienen un gran recorrido, que tienen un gran conocimiento sobre este tema, además bajo una perspectiva internacional comparativa de lo que ha sido el proceso de Colombia con otros países de América Latina y queremos hablar con ellos para entender mejor cuál es el problema del emprendimiento en Colombia, qué falta para que el emprendimiento realmente despegue, no como una política social de generación de ingresos, sino como realmente una apuesta estratégica a un sector de la economía que nos va a permitir salir de esa dependencia malsana que tiene la economía de nuestro país, de las materias primas, de la tasa de cambio, de si sube o baja el precio del petróleo, eso es lo que determina si hay recursos, si hay inversión social en Colombia. Por eso hemos invitado en primer lugar a Isabela Muñoz, ella es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, experta en la industria de fondos de capital y en emprendimiento también, emprendimiento y estructuración de negocios. Con ella queremos hablar sobre un tema y es el vehículo de la financiación para los emprendedores, cuál es el mejor vehículo, cuál es el mejor mecanismo para que los emprendedores reciban apoyo oportuno, en cantidad también el apoyo que necesitan para superar los seis años de la fase de consolidación y que nos cuentes un poco Isabela sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. En efecto senador, Colombia ha venido evolucionando de una manera muy rápida en los mecanismos de financiación, sin embargo nos hemos quedado todavía sesgados por la cultura de aversión a riesgo que tenemos en Colombia en general y en particular los inversionistas, arrancamos un poco la evolución de la financiación al revés, financiando a las empresas más maduras, a las empresas más consolidadas, a las que no lo necesitan, a las más grandes y estamos digamos que en ese momento, en este momento en Colombia en particular desde la parte de capital, digamos de alternativas diferentes de financiación, tenemos hoy en día 95 fondos de capital privado activos que suman cerca de 14 mil millones de dólares en compromisos de capital, es decir es una industria que ha venido creciendo y consolidándose como un motor de desarrollo económico y social para el país, sin embargo es triste ver que esos 95 fondos de capital privado que tenemos hoy apoyando al empresariado colombiano y a los proyectos, tan sólo nueve fondos de esos apoyan el emprendimiento en etapa temprana, lo cual de verdad es preocupante y es un tema al cual creo que desde la política debemos empezar a trabajar con una normativa clara y contundente que permita crear unos nuevos mecanismos de financiación para darle acceso a estas empresas que están arrancando y poder superar esos valles de la muerte. Hoy en día digamos que los fondos han nacido como una de las alternativas, pero sin embargo hay que seguir trabajando en nuevos modelos, en nuevos vehículos y en cómo logramos incentivar la creación de más redes de ángeles inversionistas, de una inversión más sensata desde la óptica pública y de las entidades públicas para poder de verdad llenar esos vacíos de financiación que hoy hemos visto en el mercado colombiano. Bueno, estamos también, les cuento con Mauricio Toro, que es emprendedor, fue gerente de Impulsa, ha conocido también las políticas y las experiencias en materia de emprendimiento de varios países de América Latina y del mundo, pero además es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, se acaba de inscribir y eso quiere decir que el próximo congreso tendrá un doliente del emprendimiento en la Cámara de Representantes. Mauricio, bienvenido y ¿por qué no nos cuentas un poco la experiencia que tú has visto que falta en materia legislativa, en materia de las medidas del gobierno para romper esos cuellos de botella que los emprendedores innovadores están encontrándose para poder despegar? Senador, muchas gracias por la invitación y a Isabela, pues una amiga que hemos tenido en este camino de apoyar el emprendimiento hoy y fortalecer esos emprendedores que, como decías, se quedan en la mitad del camino. Hoy tenemos que fortalecer y hacer un ejercicio muy grande en temas de apoyo a la financiación de esos que empiezan, que tienen grandes ideas. Yo digo que en Colombia todo el tiempo deben haber soluciones para miles de miles de cosas que pasan en el mundo y que esos emprendedores, cuando no tienen ese apoyo en esas primeras etapas, se quedan ahí. Y esa es la tarea que hay que hacer en tema legislativo y que usted ha venido adelantando, además con un grupo de senadores y que ha venido liderando, qué es lo que necesitamos. Cómo esa normativa para crear fondos de capital se flexibiliza, de tal manera que se puedan crear fondos de capital que lleguen a esos que están empezando. Porque hoy, como decía Isabela, está todo enfocado a apoyar a esos grandes, que sí lo necesitan y necesitamos tenerlos también ahí, pero que necesitamos es que hayan muchos más pequeños para que esos grandes puedan poder tener financiación. Entonces, esos pequeños tienen que crecer y volverse grandes. Voy a darles una cifra que me compartían hace poquito para que veamos esto, cómo impacta también en la generación de empleo y por qué es un tema de país. Más o menos entre el 5 y el 10% de los emprendimientos que se han creado hoy en Colombia están generando casi que el 80% de los nuevos empleos que se han generado entre 2016 y 2017. Es decir, esto es un tema también de empleabilidad, no es solamente de emprendimiento, sino de desarrollo. Y ahí tenemos que generar entonces instrumentos que nos permitan a nosotros evitar que esos se mueran. ¿Cuántas curas para enfermedades tienen muchos emprendedores hoy en la casa que necesitan ese pedacito para sacarla adelante? ¿Cuántos nuevos productos y servicios se pueden estar lanzando en Colombia, en la cabeza de muchos colombianos, pero que no han podido salir porque les falta ese pedacito para salir adelante? Y si me adelanto luego a otros temas, de también la dificultad de crear empresa en Colombia, pues empezamos a dejar mucha gente atrás, hay mucha gente que tiene ganas, gente que tiene pasión, pero sobre todo ideas, pero cuando llega, pues dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque no todo es plata, pero es un porcentaje muy importante para poder apoyar esos emprendimientos que crezcan. Entonces, la tarea hoy es empezar a promover desde el Congreso, y desde no solamente el Congreso, o sector público y privado, la manera en la que todos esos sueños se puedan volver realidad y podamos tener un país competitivo y genera empleo. Hablemos del fracaso. En Colombia somos muy dados de irnos de un extremo para el otro, entonces arrancamos con un entusiasmo inusitado, vamos a comernos el mundo, vamos a conquistar los mercados, y de pronto tenemos un obstáculo, un revés, y nos desanimamos, y entonces nos vamos al otro extremo del pesimismo, ya no fui capaz, ya no pude, ya no lo voy a lograr. Entonces, esa definición y esa definición del fracaso en nuestra cultura latina, colombiana, inmediatista, que todo se nos dé fácil de la noche a la mañana, ¿cómo la elaboran otras culturas de emprendimiento en otros países, Isabela? Eso es un punto bien válido, porque parte de nuestra cultura que tiene y está llena de paradigmas alrededor del emprendimiento y de desconocimiento, creo que el fracaso debe ser tan concebido y tan natural como la creación y el nacimiento de cualquier empresa en Colombia. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde la regulación, no solo en facilitar la creación, sino también en facilitar la liquidación de esas empresas, porque las empresas en etapa temprana, la probabilidad que estas empresas quiebren va a ser muy alta porque están en su proceso de reinvención. Entonces, creo que parte también fundamental es que las personas entiendan que fracasar hace parte del proceso de un emprendimiento, incluso desde la óptica de los fondos de capital privado, pues que en nuestro campo los fondos cuando invierten en un emprendimiento analizan cuántas veces tú anteriormente quebraste y cuáles fueron tus aprendizajes que eso seguramente van a hacerte una mejor empresa en tu siguiente emprendimiento. Entonces, yo creo que hay que hacer también un esfuerzo para que así como se crean de fácil las empresas y es natural, así mismo se pueda liquidar de una manera muy sencilla, muy fácil y eso no sea culturalmente castigado, porque creo que es natural dentro del proceso de un emprendedor. Y ahí sobre ese proyecto tiene algo que me parece súper valioso y es el tema de que trata de buscar la mejor manera de flexibilizar la forma como los bancos castigan eso, porque resulta que en un país donde no hay primeros, es decir, donde no hay gente que lo intenta y que invierte y que se endeuda para poder crear algo nuevo, pues no van a haber segundos, porque cuando uno crea un emprendimiento y algo que descubre, pues siempre hay gente que lo va a copiar, eso es natural en cualquier cultura, pues se va creando toda una industria. Entonces, cuando alguien inventa algo, los otros copian y se crea una industria, pero aquí no estamos fortaleciendo esos primeros. ¿Por qué? Porque ese primero empieza a intentarlo y gasta plata intentándolo y gasta tiempo y luego crea algo. Va a un banco y un banco le dice, venga, es que usted tiene deudas. Entonces, claro, porque yo llevo varios años intentando hacer esto, sí, pero así yo no le puedo prestar porque es que usted prácticamente ha fracasado. No, yo acabo de encontrar una solución increíble, eso lo castigan mucho. Y en el tema cultural nos pasaba mucho que cuando viajamos a región, no hablaba con una señora, doña Gloria, doña Gloria, ¿cómo van los hijos? Y decía, el odontólogo maravilloso, está trabajando en una EPS, le está yendo muy bien, el abogado súper bien, trabaja en la notaría, el ingeniero, me salió la vaca loca de la familia, ¿por qué? Le dio por emprender. Y mire, ese muchacho intenta varias veces y no le ha resultado, entonces uno le dice, doña Gloria, pero hay que creer en él, hay que creer porque es la posibilidad de decirle, puede que él saque un emprendimiento adelante. Sí, pero es que el tema de fracasar es difícil, ¿por qué? Porque los demás están señalando el fracaso. Hoy tenemos que ser más fuertes y más aventados en eso, si fracasamos no importa. Hay gente que oculta esa tapa de la hoja de vida. Es cuando uno está haciendo una entrevista, dice, ay, ¿qué pasó en este pedacito? Y dicen, no, en este pedacito me dediqué a los hijos, un año sabático o viajé. Cuando uno los contrata luego al tiempo, dicen, no, si yo tuve un restaurante, yo me pegué una quebrada, venga, ¿y usted por qué no me contó eso en la entrevista? No, porque si yo cuento eso me va a decir que yo me equivoqué, que yo fracasé y no me contrata. Entonces, eso que estás diciendo es básico, tenemos que empezar a entender el fracaso como una oportunidad y capitalizar y aprender de ahí. Bueno, estamos hablando de emprendimiento con Isabela Muñoz, que es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, y Mauricio Toro, emprendedor, excelente impulsa y candidato del Partido Verde a la Cámara de Representantes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más adelante para hablar de otros puntos y otros temas relacionados con el emprendimiento en Colombia. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso, aquí vive la democracia Regresamos entonces, seguimos hablando de emprendimiento con Isabela Muñoz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado y con Mauricio Toro, emprendedor, excelente de Impulsa y candidato a la Cámara por el Partido Verde Queremos hablar también de una iniciativa legislativa, por supuesto que presentamos al Congreso de la República que hemos llamado Primera Empresa para atacar cuatro puntos que hemos identificado de acuerdo a foros que se realizaron con emprendedores, con expertos para romper esos cuellos de botella que los emprendedores en este momento en Colombia están encontrando El primero de ellos es el sistema financiero, los bancos la evaluación crediticia de riesgo que hacen los bancos de proyectos de emprendimiento sobre todo de jóvenes emprendedores innovadores El segundo es buscar que los emprendedores innovadores puedan competir en la contratación pública y acceder a fondos de contratación pública especialmente en infraestructura con muchas técnicas innovadoras El otro tema, los trámites en la DIAN que son engorrosos, que son difíciles de hacer que para un emprendedor, por ejemplo en la hormiga Putumayo desplazarse a la capital sentarse con un funcionario de la DIAN llenar formularios durante un mes desesperar, que le den respuesta pues es ineficiente, es engorroso y le causa costos a los emprendedores que les pueden costar su propia empresa por las demoras Y el cuarto es el vehículo financiero más adecuado para viabilizar los emprendimientos Nosotros sabemos que ha habido una dispersión de fondos, de recursos en el gobierno nacional una cosa es el Fondo Emprender otra cosa es Impulsa otra cosa es Bancóldex y así como que se dispersan los fondos y los fondos son mínimos son muy bajos comparado con lo que están haciendo otros países de potencializar en grandes fondos el apoyo a los emprendimientos Entonces queremos hablar de esa iniciativa legislativa con nuestros invitados con Isabela para que nos cuentes un poco sobre el proyecto y los puntos que el proyecto ha definido como prioritarios para viabilizar y facilitar los emprendimientos en Colombia Bueno, quizás voy a tomar la parte de financiación y luego Mauricio me complementará con la parte siguiente y creo que hay dos puntos fundamentales en el proyecto de ley que se están proponiendo y es con relación el primero a las fuentes externas de financiación Hoy en día digamos que un emprendedor cuando arranca una iniciativa tiene dos caminos para financiarse o se va por la deuda tradicional deuda o se va por el capital en donde empezamos a ver diferentes mecanismos alternativos de financiación Cuando pensamos en la parte de deuda todavía vemos una resistencia de la banca comercial al emprendimiento Si bien se han hecho unos esfuerzos de algunas de las instituciones bancarias para entrar en esta nueva onda de valoración de emprendimientos todavía creo que nos cuesta mucho que la banca tradicional y es evidente y obvio que para ellos a manera de negocio pues seguramente siempre va a ser más rentable ir a las grandes compañías y financiar las grandes compañías en donde el riesgo pues será mínimo y obviamente el riesgo de financiar una empresa que quizás no tenga flujos de caja que quizás no tenga vida positivo que quizás tenga tan solo un año de constituida siempre va a ser un riesgo y siempre va a ser una barrera dentro de sus modelos de scoring crediticio para poder otorgar un crédito entonces creo que si tienen que crearse incentivos y tiene que hacerse un esfuerzo para que la banca tradicional cambie su manera de pensar cambie sus metodologías de evaluación y estas empresas en etapa temprana puedan acceder a esa parte digamos de la deuda desde la parte del capital y en particular de los fondos de capital privado lo que hemos visto es que para crear un fondo de emprendimiento que es el famoso Venture Capital o los seed funds en inglés nos ha costado mucho trabajo porque el actual marco regulatorio de los fondos de capital privado es demasiado robusto y exige demasiados costos asociados al vehículo per se que inviabilizan que un fondo por menos de 20 millones de dólares se pueda constituir entonces eso nos genera ya de entrada una barrera en donde estos fondos de emprendimiento seguro van a tener un tamaño mucho menor entonces creo que hay que hacer hay un esfuerzo importante en poder crear un vehículo más flexible para que llegue a dinamizar esos emprendimientos a través del capital eso digamos que es por el lado digamos de la estructura de vehículo y por otro lado creo que es otro tema importante que trata el proyecto de ley es cómo poder crear incentivos para que los inversionistas se sientan motivados a invertir en esto que al final es riesgo o sea es muy diferente invertir en un apartamento o es muy diferente ir a invertir en un CDT que uno sabe que al final del día pues a menos de que haya un terremoto se le cae el apartamento y quizás inseguro pues lo pierde pero es poco probable entonces la versión al riesgo nuevamente juega un papel fundamental en donde desde el gobierno se tienen que crear incentivos que permita que esos inversionistas den el primer paso hacia el emprendimiento y sientan de alguna manera que el gobierno los acompaña en darles algún tipo de garantías en darles algún tipo de acompañamiento al final en la cascada de distribución y que eso genere un sentido adicional para que esto tome una nueva dinámica en términos de la inversión entonces creo que esos dos puntos son bien importantes y que están contemplados dentro del proyecto de ley Mauricio hay otro tema que nos caracteriza a los colombianos culturalmente además de lo que hablamos del fracaso que es como la cultura del diminutivo entonces el tintico la carnita los huesitos todo es como a pedacitos como superar también esa cultura del diminutivo a raíz de una anécdota que tú cuentas mucho de un viaje que tuviste a México de una conferencia en donde te preguntaron bueno y cuántos son los recursos de impulsa y del gobierno colombiano para apostarle a los emprendimientos entonces quisiera que habláramos un poco de eso y de esa anécdota que es bien ilustrativa lo que nos pasa en Colombia eso fue muy chistoso porque estábamos en un foro de todas las agencias de gobierno latinoamericanas que apoyan la innovación y el emprendimiento y yo llevaba pues mis hojitas y había que presentarse con el presupuesto que le da el gobierno a esa entidad para apoyar el emprendimiento y financiarlo y que estábamos haciendo entonces yo iba muy orgulloso porque aquí había una cifra pues que uno decía pensé que era una gran cifra claro cuando yo oigo que se para el señor de México y dice mi nombre es Tal y el presupuesto del que yo estoy hablando son 350 millones de dólares que tenemos y apalancamos más de un billón yo empecé a tragar saliva yo dije bendito Dios y luego pasa el siguiente Perú nosotros mi nombre es Tal y nosotros tenemos un aproximado de 230 millones de dólares y yo tragué saliva y decía Dios mío yo pensé que lo que yo tenía era mucho ya les voy a decir cuánto es luego se para Chile y habla de otros 300 millones de dólares y yo empecé a sudar yo me asofaba la corbata así decía bendito Dios en serio no nos están dando aquí el recurso que necesitamos 10 millones de dólares no más es decir nosotros necesitamos que el gobierno nacional nos permita a los emprendedores crecer que empiecen a pensar en grande no solamente que nos exijan a los emprendedores pensar en grande sino que el gobierno piense en grande con nosotros y nos financie y le meta esto porque es que esto es una inversión a largo plazo esto es lo que permite generar empleos esto es lo que permite generar de alguna posibilidad la manera en la que muchos de esas personas que estaban en esos emprendimientos tengan acceso a educación que tengan acceso a una calidad de vida entonces si nosotros no tenemos más empresas que generen empleo no tenemos más gente que se pueda educar que pueda comprar es un tema de circulación de la economía y ahí dije aquí estamos pensando en pequeño tenemos que empezar a pensar en grande y entender que esto es una gran inversión para el país hay quizás para complementar senador en el tema de cómo los gobiernos de verdad están alineados al incentivo del emprendimiento en los países Argentina creo que ahora nos está dando un ejemplo muy importante para el emprendimiento acaba de crear Macri una ley de emprendimiento que cogió y recopiló todos los estándares de la región de las mejores prácticas de la región en términos de política pública y creo que México es otro ejemplo increíble en donde a través del gobierno ellos por ejemplo crearon una iniciativa que es un fondo de fondos que Bancoldex lo está tratando de replicar pero ha sido un trabajo apoteósico en lograr que eso se siga a camino porque hoy en día las entidades públicas están completamente restringidas a invertir a apoyar y los recursos que se destinan para estos programas son mínimos entonces al final del día creo que si hay un camino de incentivos y de iniciativas pero todavía falta desde la parte de arriba de la política pública un convencimiento en que en el mediano y largo plazo este debe ser el camino para en realidad generar un vuelco al crecimiento económico en Colombia bueno vamos a hacer una nueva pausa unos mensajes institucionales y vamos a regresar ya para la conclusión final de este diálogo que hemos tenido en el día de hoy con Isabel Amuñoz y con Mauricio Toro ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia estas son asignadas por la Constitución y la ley tiene entre otras funciones la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos además crea modifica y anula las leyes así el Congreso establece por ejemplo cómo se van a invertir los recursos de los colombianos también tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar obtener información y exigir acciones frente a su gestión el Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado además puede si es el caso investigarlos y juzgarlos encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso aquí vive la democracia regresamos a este diálogo sobre emprendimiento y sobre el proyecto de ley mi primera empresa o primera empresa estamos con Isabel Amuñoz y con Mauricio Toro ambos con mucha experiencia en el emprendimiento han ocupado cargos en el sector público pero también en el sector privado Mauricio analicemos un poco cuáles son otros obstáculos o otras alternativas otro menú de opciones que tienen los emprendedores para poder apalancarse y para poder consolidarse hay dos cosas importantes y ahorita leyendo el proyecto que me parecen básicas y muy importantes tenerlas en cuenta la primera para los emprendedores y las nuevas empresas es súper súper difícil contratar con el Estado es súper complicado porque cuando uno va a acceder a una licitación pública se encuentra con que le piden 10 años de constituido y haber facturado el triple de lo que va a ser el valor que va a adjudicarse y eso nos deja muchos por fuera muchos de los emprendedores tenemos la posibilidad de ofrecer un mejor producto más innovador más competitivo en algunos casos pero están dejando esto en manos de las empresas tradicionales muy grandes y nos dejan por fuera aquí hay que darle la oportunidad a todos de que participen al más innovador al más creativo y hay que crear un mecanismo que aquí se permite si esto llega a hacerse una realidad y es que pueda haber una forma de que los pequeños podamos acceder a esa oferta pública del Estado porque a veces llevamos apenas un año de constituidos pero tenemos un gran producto un gran servicio un gran modelo de negocio que puede ahorrarle costos al Estado incluso por lo altamente innovador y eficiente pero quedamos por fuera cuando nos piden 10 años de constituido 5 o haber contratado por 10 veces más de lo que piden ahí hay un tema y una barrera que tenemos que superar la segunda barrera y esto es un tema de compromiso empresarial creo que además de que el Congreso y el gobierno deberían presionar a los grandes industriales debería haber un compromiso real de participación de los industriales en esto un emprendedor que le pagan una factura a 180 días un emprendedor que tiene 10 empleados 8 empleados 4, 15, 60 los que sean las pymes que pasan una factura a un gran empresarial a un gran grupo empresarial y le dicen yo le pago a 180 días se están financiando con la plata de ese pequeño lo están estrangulando lo abogan porque le toca irse a un banco a pedir a una tasa elevada un crédito para poder cubrir la operación de esos 180 días los pequeños deberían poder presentar facturas pagadas a 30 días y estamos hablando de que facturas inferiores no sé a mil millones a 800 millones esos grupos empresariales tienen con que pagarlas a 30 días permitiéndole a ellos que puedan no endeudarse sino arrancar a crecer y a poder ofrecerles incluso un mejor servicio es un tema que también los beneficia a ellos pero hoy pasa eso y cuando las empresas dicen que si quieren que a uno le paguen más temprano le castigan esa cartera es decir su factura es de 10 millones si quiere que yo no le pague a 180 días sino que yo le pague a 30 entonces le pago 8 es un tema de injusticia y hay que trabajar muy duro en este país para hacerles entender que tienen que ser justos con nosotros los pequeños empresarios Isabel ¿qué fuentes de financiación has identificado tú en Colombia que se puedan tomar para apalancar emprendimientos? ¿qué se puede uno inventar como fuentes de financiación para eso? Bueno, ahí yo creo que uno debería y lo que hemos analizado nosotros de lo que hemos vivido desde los fondos de capital privado es que como nuevamente arrancamos financiando a las más grandes entonces los inversionistas naturales de estos vehículos fueron los grandes institucionales los fondos de pensiones las aseguradoras las universidades algunas pocas los multilaterales los bancos de desarrollo pero el problema es que para estos grandes invertir en fondos pequeños por su escala y por el riesgo que asumen en esas inversiones no hace sentido entonces la pregunta es muy válida porque entonces es ¿de dónde más vamos a sacar recursos y de dónde vamos a tratar de yo siempre le digo es como martillar la cultura de inversión de otro nuevo universo de inversionistas locales para que participen en este ecosistema entonces ahí hemos estado tratando de revisar y creo que sin duda alguna las entidades públicas tienen que ser como el primer actor que financie ese gap en donde el privado todavía no llega o donde el privado todavía le da miedo por el riesgo o porque no conoce entonces creo que ahí debemos tratar de tomar los ejemplos que han pasado en países como el de México y Argentina que mencionamos incluso el mismo Chile en donde las entidades públicas en general deben tener algunos recursos dispuestos para invertir en emprendimiento habrá que buscar los vehículos habrá que buscar las políticas para hacerlo pero sin duda alguna hay el fondo emprender impulsa FOMIPIME los mismos ministerios pueden jugar un papel muy importante en convertirse en esos inversionistas ancla de estos vehículos de emprendimiento luego tenemos a las personas de alto poder adquisitivo en donde uno puede analizar de pronto que incentivarlas a que dejen de invertir en inmuebles y que empiecen a invertir a través de estos fondos o a través de estos programas las universidades por ejemplo las universidades han sido un poco tímidas porque son muy conservadoras en el manejo de los recursos de los endowments de las universidades las cajas de compensación las cajas de compensación dentro de su rol pueden invertir en capital semilla pero dentro de sus leyes tienen todavía trabas que no les permiten o los condicionan o les exigen garantías entonces creo que esos nichos como las universidades las cajas de compensación las aseguradoras y los mismos entidades públicas pueden ser un nuevo nicho importante a trabajar en el universo de potenciales inversionistas y ahí toca Isabela un tema importante y es las universidades tienen un compromiso de apoyar esas ideas muy bien pues concluimos esta primera parte de este programa porque vamos a buscar un nuevo programa porque se nos quedaron muchos temas pendientes para tratar le damos las gracias a Isabela Muñoz a Mauricio Toro y los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa para profundizar sobre este y otros temas relacionados con el emprendimiento y la primera empresa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.